Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Joia Núñez, voy a estar presentando el Ateneo número 551 sobre privacidad y confidencialidad en adolescencia. Este Ateneo forma parte del espacio de formación de la Residencia Informática en Salud y esta presentación es una iniciativa del Hospital Italiano que tiene lugar dentro de la instancia de aprendizaje en el marco de la Residencia Informática. Los objetivos de este Ateneo son definir aspectos inherentes de la autonomía del paciente adolescente, describir desde la óptica de los padres y desde los profesionales de salud cómo se ve la confidencialidad en la adolescencia, describir el papel que juega la historia clínica electrónica en la privacidad y la confidencialidad de esta población y proponer una solución a esta problemática a través de un portal especialmente para los adolescentes. Empecemos entonces hablando justamente de los adolescentes. Según la Organización Mundial de la Salud, la adolescencia es el periodo que comprende desde los 10 hasta los 19 años y a su vez se puede subdividir en dos subperíodos, la adolescencia temprana que va desde los 10 hasta los 14 años y la adolescencia tardía que va desde los 15 hasta los 19. Por su parte, el Código Civil Argentino establece que la adolescencia es el periodo que abarca desde los 13 hasta los 18 años. Estas diferencias que hay en las definiciones de adolescencia las hago explícitas en la introducción solamente para describir que si bien no hay una precisión exacta en cuanto cuál es el momento de la adolescencia preciso, sí se sabe que en la historia nunca antes hubo una población de adolescentes tan extensa. Actualmente se estima 1.200 millones de adolescentes. Esta población tiene necesidades de salud particulares que se han visto postergadas en el tiempo y que según escasos estudios llevados a cabo, relevaron que los recursos sanitarios fueron percibidos como no del todo accesibles. Esto fue por distintas barreras encontradas, pero yo en el Ateneo de hoy me voy a concentrar principalmente sobre la privacidad y la confidencialidad de esta población. Voy a empezar entonces situando un poco cómo es el marco legal y viendo qué dicen las leyes. En 2006 en Argentina se sancionó la Ley de Protección de Derechos Integrales de Niños, Niñas y Adolescentes que establece que hay que considerar la madurez progresiva de esta población y tener en cuenta todo el contexto para una atención integral. A su vez, tener en cuenta también que hay ciertos conflictos de privacidad y confidencialidad especiales en esta población y en esta edad. De esta misma ley se desprende algunos conceptos que me parece importante remarcar que tienen que ver con la autonomía progresiva durante el acto médico. Entonces, los pacientes menores de 13 años en ningún momento son considerados autónomos para tomar decisiones con respecto a la salud y siempre necesitan de la representación de sus progenitores. Entre los 13 y los 16 años, para tomar decisiones sobre tratamientos o intervenciones de bajo riesgo, no invasivos, que no comprometen ni la integridad física ni ponen en riesgo su vida, los pacientes son presuntamente autónomos. Esta misma población de 13 a 16 años, que tiene que tomar decisiones sobre decisiones sobre su salud, pero respecto de tratamientos invasivos o que puedan comprometer su integridad física o que pongan en riesgo su vida, si bien pueden participar del proceso de decisión, no alcanza con eso y requieren de la participación de sus progenitores también. Esta participación conjunta define a la co-decisión para el acto médico. Ya a partir de los 16 años, sí se considera completamente autónomo para tomar todas las decisiones en lo que atanía a la salud. Entonces, si un paciente a partir de los 13 años puede empezar a tomar ciertas decisiones con respecto a su salud, corresponde que los padres gestionen todo su registro clínico, cuáles son los alcances y cuáles son las limitaciones. Sobre este tema trata el primer artículo que seleccioné, que se llama Should Parents See Their Team's Medical Record? Asking About the Effect on Adolescent Doctor Communication Changes Attitudes. Este artículo se publicó en el 2018. Es una encuesta que se realizó en la Universidad de Cornell, que se realizó a toda la población general, mayores de 18 años. No importaba si fueran padres o no, cualquiera la podía contestar. Y esta encuesta tenía tres preguntas muy sencillas. ¿Debería un joven de 16 años tener su propia cuenta en el portal electrónico de pacientes? Entonces, ¿debería un padre poder ver el historial médico completo de su hijo de 16 años? ¿Y consideras que sería menos probable que los adolescentes hablen con sus médicos sobre temas delicados si supieran que sus padres pueden ver el historial médico después? En esta encuesta, a la mitad de la gente le preguntaron las preguntas en este orden y a la otra mitad le intercambiaron el orden de la segunda y la tercera, presentando primero cuál sería la consecuencia de si los padres pueden ver la información clínica completa de sus hijos. Es decir, que los hijos después le cuentan menos cosas al médico. Entonces, a la primera pregunta la mayoría de la gente respondió que sí, que consideran que un joven de 16 años debería tener su propio portal. A la tercera pregunta, más del 80% de los encuestados contestó que sería menos probable para ellos que los adolescentes hablen menos con sus médicos sobre temas delicados si los padres pueden verlo después. Lo que fue interesante del artículo fue la respuesta de la segunda pregunta, que fue distinta según el orden en el que fue presentada en la encuesta. Cuando se presentó en este orden, la tasa de respuesta si un padre debería poder ver el historial completo fue mayor que cuando se respondió después de la información. Con esto quiero decir que el mero hecho de incitar a considerar la pregunta de retención de información primero se asoció con una reducción de apoyo al acceso de los padres independientemente de si habían respondido que sí o que no a la pregunta anterior. Esto va en dirección de que el personal médico tiende a favorecer la confidencialidad del adolescente, mientras que la opinión pública tiende a favorecer el acceso de la información a los padres. Pero introduciendo un pequeño sesgo orientado a visualizar este acceso, podría dañar que este acceso podría llegar a dañar la comunicación entre el paciente y el adolescente y su médico, fue suficiente como para que aumente la aceptación de la confidencialidad en esta población. Y esto se propone como una estrategia para incentivar la confidencialidad en este marco. Ahora quisiera empezar a hablar sobre el derecho a la privacidad e intimidad y la confidencialidad en la consulta. Entonces, la ley de derechos del paciente establece que es esencial respetar la confidencialidad e intimidad de cualquier ser humano. Y la ley del ejercicio de la medicina establece que todo lo que llega a conocimiento de los profesionales en el ejercicio de su práctica no puede ser divulgado fuera de ese contexto respetado. Esto lleva a que la información que está contenida en la historia clínica electrónica es potencialmente sensible y se genere un temor a que se divulgue esa información. Este temor puede llegar a ser tal que el miedo de que se divulgue esa información sea tanto que comprometa lo que se dice en la práctica médica. Esto llevó al siguiente artículo que quiero presentar, que es The Catch to Confidentiality, The Use of Electronic Health Records in Adolescent Health Care. Este artículo es del 2017 y habla sobre entrevistas que se hicieron a profesionales de esta vez acerca de qué prácticas realizan para mantener la confidencialidad, qué percepciones tienen sobre la divulgación de la información, cómo usan ellos la historia clínica electrónica para preservar la información y cómo usan los pacientes el portal. Entonces, a partir de estas entrevistas encontraron ciertas preocupaciones y ciertos enfoques que hacían en función de las preocupaciones. De las preocupaciones encontraron dos principales que eran en cuanto al registro histórico y en cuanto a los accesos y propósitos. Del registro histórico les preocupaba que lo que se registraba en la historia clínica después quedara desde ese momento para toda la posteridad. Y algo que quizás en un momento situacional de la adolescencia pudiera ser transitorio, pudiera repercutir en el registro del paciente a lo largo de toda su vida, llevando a que el profesional fuera sumamente cuidadoso sobre cómo tenía que volcar esa información. Con respecto a los accesos y propósitos, les preocupaba que era tan diversa la cantidad de gente y de utilidades que le daban a la historia clínica electrónica que no les quedaba del todo claro si era explícito qué información era pasible de ser divulgada y qué información tenía que ser mantenida en privado. Y con eso de base, sí iba a ser posible mantener la privacidad y la confidencialidad a lo largo del tiempo. Entonces, teniendo estas preocupaciones en mente, diseñaron o realizaron dos enfoques distintos para sobrellevarlas. Estos, como que se pudo agrupar en dos grandes grupos, por un lado el grupo que optó por restringir el acceso y por otro lado el grupo de la codificación. El grupo que optó por restringir el acceso, lo que describía es que había mucha información que como no sabían cómo volcarla, directamente la excluían de la historia clínica. Y a su vez restringían el acceso a pacientes o los padres de sus pacientes, disminuyendo las funcionalidades que la misma historia clínica ya viene integrada, con el fin de mantener la confidencialidad al máximo. Pero a expensas de disminuir los accesos y las funcionalidades que justamente la historia clínica quiere cumplir. Por su parte, el subgrupo que optó por el enfoque de la codificación, lo que encontró fue que mediante codificación personal o colectiva, poniéndose de acuerdo, esa información que le parecía sensible, la volcaba de una forma secreta, pero que solamente era entendida por él o por el grupo que la conocía. Entonces esa información no era después posible de ser interpretada por un tercero ajeno al código. Y a su vez también incorporaban algunas otras soluciones de baja tecnología como registrar esa información en un documento aparte o en otro formato. Y con eso intentaban mantener la confidencialidad, pero comprometían la completitud del registro. Entonces, teniendo un paciente que es progresivamente autónomo en salud, pero que es menor de edad, que está expuesto al dilema continuo de confidencialidad versus disponibilidad de la información, ¿qué propuestas podemos proponer o ofrecer? En este punto me gustaría hacer un paréntesis y hablar brevemente de la ley GITEC y el uso significativo, el programa del uso significativo. Es una ley que se promulgó en Estados Unidos en 2008, que tiene la intención de fomentar el uso y la implementación de historias clínicas electrónicas mediante el incentivo económico. El programa de uso significativo tiene el objetivo de que, más allá de establecer el uso y la implementación, fomentar que la historia clínica electrónica tenga funcionalidades que incluyan mejoras en los procesos de salud. Y cuanto más cantidad de uso significativo tenga, más fuerte iba a ser la recompensa económica. Entonces, habiendo aclarado esto, me da pie para hablar del siguiente artículo, que es Meaningful Use of a Confidential Adolescent Patient Port. Es un artículo publicado en el 2015, y este artículo empieza hablando de que la seguridad de los portales para intercambiar información entre el paciente y los profesionales ya está establecida y estudiada cómo funciona entre adultos. Pero no está nada dicho de cómo funciona, cómo es usado durante la adolescencia. Entonces, lo que hacen es primero describir los modelos que existen para implementar un portal en la adolescencia. El primero que describen es un modelo de portal priorizado en el adolescente, en el que lo que se garantiza es la confidencialidad total del paciente. En el segundo, hay un compromiso familiar y el acceso es compartido. Tanto el adolescente como los padres pueden ingresar y ver la información. El tercero está completamente volcado para el lado de los padres que tienen acceso completo a la información y son los que se encargan de gestionar los turnos, los resultados, la mensajería, absolutamente todo. En el caso del portal centrado en el adolescente, el adolescente puede otorgar permisos para compartir cierta información, mientras que en los otros dos pierde totalmente la confidencialidad. En este estudio lo que hacen es implementar un portal adolescente con la intención de seguir las reglas de uso significativo y describir cómo se usa después por los propios adolescentes. Cuando se lleva a cabo la implementación, notaron que el stakeholder tenía ciertas preocupaciones, sobre todo como que no fuera percibido beneficioso por la comunidad, que los padres sintieran amenazado su rol de supervisores y cuidadores, que los padres igualmente obligaran a los adolescentes a darles las contraseñas y manejar la información de la salud y que en los casos en los que no fuera necesaria una confidencialidad extrema por parte de los adolescentes, crearan barreras entre padres e hijos innecesarias y que también pudieran comprometer a la atención de la salud. Entonces, finalmente terminan implementando este portal y lo que encuentran como resultado luego de la implementación fue que hubo igual cantidad de usuarios registrados como pacientes adolescentes que como padres de hijos pediátricos. Durante dos años se siguió el registro activo del ingreso al portal y se vio que estos pacientes que se habían registrado mantuvieron un uso y un ingreso activo. Lo que sí describieron fue que los adolescentes hacían menos uso de la mensajería con los profesionales de salud, pero sí vieron que cuando le hacían no era ni para sacar turno ni para reclamar médicas prescripciones, era solamente para mensajes confidenciales. Así que eso lo vieron como algo alentador. Finalmente, bueno, del portal adolescente optaron, bueno, están como conclusiones, un portal adolescente puede estar centrado en la historia clínica electrónica, y este portal deja en evidencia el compromiso que tiene que hacer toda la familia para poder participar de la atención de la salud, pero va en detrimento de la privacidad del adolescente. Por otro lado, el portal centrado en el adolescente permite que los padres puedan acceder a la información limitada que el mismo paciente elige qué quiere mostrar, y a su vez le da independencia de gestionar su salud como corresponda, como sea considerado por el mismo cuando tenga inquietudes. Como conclusiones, podemos decir que, como se ve en toda la población en general, vemos que hay ciertas tensiones entre lo que es el acceso a la información versus la privacidad y la confidencialidad de la misma. Esta tensión no puede resolverse de una manera concreta, y necesita todo el tiempo estar administrándose y viendo cómo manejarse para mantener el equilibrio en función del contexto. Esta misma problemática tiene una situación comparable en la adolescencia, cuando los padres, siendo responsables por la salud de sus hijos, no pueden traducir esa responsabilidad en un derecho a ser completamente dueños de la información de los hijos adolescentes que ellos consideren privada. Cualquier falla que haya en este equilibrio entre acceso y privacidad puede traer consecuencias bastante importantes en la atención en la salud, como ocultar información importante, dejar de concurrir a la consulta, o simplemente dejar de comunicarse. Entonces, a modo de cierre, cuando estamos diseñando herramientas tecnológicas en salud, tanto en el diseño como en la implementación, es importante tener en cuenta y considerar todo el contexto, más allá del desafío técnico que pueda surgir de base. Con eso cierro, muchas gracias, y los dejo para el próximo Ateneo, número 542, a cargo del licenciado Juan Descalzo, de identificación de datos personales en registros clínicos, escondidos a plena vista y resistencia a los ataques. Gracias. Gracias. Gracias.